conocido, no me vale este tampoco es conocido, no me vale ¿ves? este es el problema de triangular que no tengo datos me falta un solo punto más de referencia para triangular mi posición, este es el mismo puto problema que siempre tengo ahora como triangulo mi posición, si solo tengo una cabeza, esta no me vale y esto está, bueno a lo mejor hay un mapa ahí a lo mejor veo otra cabeza por aquí a ver si me asomo y veo algo eh, no cago en la leche bueno, he salido vivo del encuentro, bueno no la primera me ha matado porque no podía andar y porque me caí, porque he hecho de todo menos lo que había que hacer que era plantarle cara, tirarle piedra y no darle la espalda excepto cuando ya se hubiese despistado ay, bueno aprovechando que sobreviví guardamos veamos si hay un mapa o aquí algo eh, si mira aquí hay, bueno no esto no es un mapa cha cha, si, si, si ya sé que ha hecho ah, también Oh, se fue Vale Quita A ver, ¿cómo está? Me voy a salud Perfecto Me pondría un buen susto Vamos a entender esto Oh, ¿quién? Ah, bueno, sí, sí Está el mismo símbolo Vale Y me voy a llevar a otra A ver Tiene que haber alguna manera De triangular esto Es que no hay nada Y esto no es conocido Obviamente No me sale en el mapa Y esto no lo tengo Ahí está la cabeza Esa sí la puedo triangular Pero necesito un segundo punto De referencia Mira, casi está en la misma dirección Pero no tengo nada Pues nada Me tengo a joder Y no triangula nada Ah, y como no sé Y como no puedo triangular No sé dónde estoy Me imagino que estaré Por algún lado de esto Es más Voy a averiguarlo un poco Al menos esto me da una pista De dónde puedo estar Esa cabeza Ah, Dios Estoy en el otro lado Estoy aquí Pues tengo que cruzar allí Y eso quiere decir Que tengo que volver para allá Con el bichito Pues estoy jodido Pero hay que hacerlo Ay, ay, ay No, no, no Quieto, quieto, quieto Me llevo uno de estos Esto le asustará más Una antorcha ahí Bien fresquita Todavía puedo Si me agacho Todavía puedo detectarlo Si me acerco a él Todavía puedo saber Dónde está Solo si Vamos a ver si hay algo Por aquí Que pueda Oh Pero tampoco la conozco Venga, macho Si solo necesitaría Un puntito más En algún sitio No me atrevo a cruzar Porque me voy a ahogar Seguramente Pero es que El bicho está por aquí Bueno, voy a ir por aquí Ay, 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 ay No rodeas, no rodeas Eso Ah, mira, florecita No Esas no sirven para nada Puedo cruzar por aquí Créele Sí No No, pero da igual La es solo un poquito No creo que me ahogue aquí Pero he perdido la antorcha Se ha quedado ahí en medio Bueno Vamos a verlo Así vemos mejor Vale Aquí tampoco veo punto de referencia Nada Nada Ni una pista de dónde puedo estar ahora Bueno, sí Se con esto hoy Pero no lo puedo grabar en el mapa Anda Mira, ahora sí me puedo Ahora sí creo que puedo Esa la tengo registrada Sí Y esta también Vale Esto Más esto Sale Y esto Vale, mira Ahora Tengo un poquito más Vale Eeeh Ese está bien Pero ahora A pesar de todo No tengo Tres Ah, vale Ese estaba cerca Y como estaba cerca Lo he podido triangular igualmente Así que ahora ya sí Tengo los puntos de referencia Para guardar Las cabecitas Mira En Desde aquí mismo Este Lo pongo aquí en el mapa Cojo la otra Está aquí Y una vez que la tengo aquí Guardo mis puntos Y ahora Añado Ese punto De referencia Que no sabemos exactamente Dónde está Porque necesito dos puntos Y la casa No la veo Estar allí Ha 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 salido por un momento Esto es siempre algo que me jode mucho Que sale por un momento Pero luego lo quiero volver a poner Y ya no sale De nuevo Bueno, da igual Ahora me moveré Lo Esto creo que ahora lo puedo grabar Si me muevo Aunque sea un cinco paso Aquí Creo que ya puedo guardar Ese punto Vale Vale Han sido cinco pasos de nada Y ya no sé Dónde están las cabezas Vale, mira Ahí hay una Y ahí hay otra Vale, me voy a mover aquí Estoy casi en la misma posición que antes Pero bueno Solo necesito un poquito De diferencia Para guardar La posición Vale Y ahora Ya está Eso ya está en su sitio Ahí lo pongo Ah, bueno Mierda Bueno, ven por culo Ahora lo vuelvo a poner Voy a seguir por donde hay que ir Voy a poner piedra Voy a usar el bicho Tengo algo ya Vamos por aquí Cuando he pisado rocas Parece que estoy Que solo han latido Y pienso que el bicho está cerca Pero ahora mismo no está Creo que lo he despictado Lo he mandado a Freyfárrago No sé dónde estará O vale A ver Si me subo aquí Creo que ya podré hacer el mapa Andate Todo el rato En el puto mapa Así He de aquí Si lo voy a hacer Vale Allí está la casa No, la casa no la veo Ah, no Pero si esto ya está Registrado Vale, vale, vale Ah, pero mira Esta casa no lo está Sí, eso es Vega Vale, eso es Donde estaba yendo yo Me falta el pueblecillo El pueblecillo La cabaña Que no la veo Bah, que maldad Voy ya para acá Ay, se está Las zetas me valen Para hacer una No, no, no Quiero Esto me valen Para hacer algunas cositas Me llevo una Solo puedo llevarme Una de cada cosa Así que Aunque haya hecho Las zetas Solo una Cerca de las casas Ya he dicho Que no puedo hacerme nada Por lo tanto Corre, 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 corre Corre, corre Corre, plátano Ay, mira Ahí hay otra cabeza Vamos a ver Es conocida No, no es conocida Perfecto Pues Cojo Ahí está Esto Realmente no sé Ni para que tengo Triángulo a esto Si sé que estoy en la cabaña Pero bueno Lo hacemos de esta forma Cabaña Y ahora de la cabaña Añadimos ese punto Para allá Pero no necesitamos Otro punto de referencia Pues bueno Pues ya está Vale Vamos a ver Que hay aquí dentro Instrucción de utilización De esta Voy a usar algo No No Eso no Eso sí Lo hacemos Ah, ya no te encaja mi voz Claritito a mí Vale Me llevo esto Esto me sirve Para saber Donde Donde estoy en el mapa En todo momento Que yo sepa A ver Se supone Esta página Ah, es que tienen por aquí Quita, quita Aquí hay papelito A ver Perdón Que estaba Oh, mierda Vale Oh, 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 oh Mejoras permanentes Que permite Permanentemente Al paciente Esprintar Mayores distancias Antes de que se canse Vale Y necesito dos drogas Una Gian Blonde Y una Blue Escape Morron Ni la primera Ni la segunda La he visto Materiales Eso ya da igual Oh Ah Vale Que bonito Que bonito Un cuchillito Ay, mira Aquí también hay más cosas Medicina La medicina Másica Esta Esta solo Que solo se puede usar Una vez Aunque no sé Si puedo hacer Varias Si hago Varias Me subirá más Supongo Que solo una vez Muscle en fase Permite fuerza Puedes Ir moverte Más rápido Nada más rápido Y la de Brain Te permite Notar mal Bicho ese Asqueroso Y saber Si estás bien Oculto Vale Esta Drugs El Drugs Esta nunca la he hecho Rarity La he hecho Varias veces Esta es la que tengo Herculean La de Sprint Esa también la tengo Solo son estas Todas las drogas Vale Pero solo me interesa Hacer estas tres Ahora mismo Aunque no sé Si dicen De un uso Obviamente Porque se ha usado Una vez Pero no sé Si hago otra Me subirán más Las fuerzas O O cosas raras Porque si ahora Yo miro aquí Me sale Que lo tengo Todo en log Log Y normal Pero porque tengo Una droga Ahora mismo Puesta Aplicar Yo imagino Que será Normal Y si a lo mejor Lo uso otra vez Me sale Va Venga Vamos a recargar Esto Si Justamente cuando estoy Bebiendo me dice Que estoy sediento Muy bien Cuando me mate El bicho Me dice Que me estoy muriendo Esto está todo Más instrucciones Están en todos lados Por si se me ha olvidado Cómo se jugaba esto Y se supone Que por aquí En esta zona De la isla Tal como he leído En mis notas Puedo conseguir Los materiales Para hacer El adjuven Este Vamos a ver Notas Sirius No sé qué No sé cuánto Antidocina Bueno A lo mejor me equivoco Me refiero a antidocina Sí Necesito Aquí está el mapa Esto es la Vega Muy bien Necesito un Bioluminescene Algaen En una Pantano Cerca de Vega Supongo que se va Por ahí arriba Y una Ordachae Que esa ya no me la dije A lo mejor ni es aquí Y por qué me marca Esta X No sé Está en el agua Nada Vale Pues en un pantano Está la Bioluminescene Vale Esto es para hacer plantita Para que lo pienso Pero tengo la vida Al máximo ¿No? Sí Entonces no voy a hacer Gilposa Iba a tomarme Una pastillita Para que Me curase Pero no hace falta ¿Por qué voy saltando? Esto nunca lo he cogido Esto nunca lo he cogido Tropical Butter Vale Antes de seguir Voy a ver un momento ¿Qué hace? Vuelvo un segundo Y lo hago rápido Quiero saber Lo que hace esto Antes de que me mate El bicho Me va a matar A ver Eh